Fíjese qué bellísima frase. A quienes tienen la suerte de librarse de morir jóvenes, se les privilegia con el preciado derecho de ir envejeciendo. Haruki Murakami, escritor japonés. Y en esta frase inmediatamente destacamos. Se les privilegia con el preciado derecho de ir envejeciendo. Entonces, ¿por qué algunas personas, no todas, viven la vejez solamente desde el ángulo de las pérdidas y de la enfermedad? No, no nos queda la menor duda. ¿Hay pérdidas y enfermedad en la vejez? Esta última muy ligada a nuestro estilo de vida. Pero sería buena idea preguntarnos cómo sería nuestra vejez si también la miráramos desde el privilegio, desde el ejercicio de un derecho que no todas las personas pudieron conocer. La vejez también es aprendizaje, experiencia, se valora más el tiempo, la vida. Nos volvemos más selectivas con las relaciones, podemos mejorar la calidad de vida desde lo realmente importante para cada quien. Vamos a vivir más tiempo, señores y señoras, siendo personas mayores. Vamos a ser durante más tiempo personas mayores que personas jóvenes. Y el asunto es decidir cómo queremos vivir esta etapa. ¿Con quién? ¿En dónde? ¿En qué condiciones? Estoy convencida, se puede aprender a envejecer. Y nos lo recuerda Murakami. A quienes tienen la suerte de librarse de morir jóvenes, se les privilegia con el preciado derecho de ir envejeciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!